Bien, Luquitas Medalnik, un tipo con mucha trayectoria en el Polideportivo Municipal. Contame un poquito hoy, hablando de Municipal, de derrota 3-0 con Municipalidad, ¿cómo vivieron el compromiso hoy? Bueno, la verdad es que no estamos acostumbrados a perder. Bueno, en realidad somos un equipo que no estamos acostumbrados a perder. Y perder de esta manera, contra este equipo que generalmente le ganamos, realmente nos sentimos mal y estamos preocupados porque, en realidad, no jugamos un buen partido y, bueno, nos faltó gente, estamos diezmados, hay gente lesionada, gente afuera. Pero bueno, hicimos lo que pudimos, le pusimos todo como hacemos siempre, pero la verdad es que perdimos bastante mal. ¿Y cómo se sale esto? La verdad es que con un poco más de compromiso de los chicos, sobre todo, que no están viniendo, porque estamos viniendo los grandes, el compromiso sentimos que es nuestro, nada más. Así que creo que empujando a los chicos que vengan, que se acerquen y que jueguen y que nos reemplacen los grandes, creo que podemos llegar a salir adelante y volver a ser el equipo grande que fuimos siempre. Suena raro verlo al Poli tan abajo, ¿no? Sí, es rarísimo, es rarísimo. Si tú desde hace el año pasado y este año que no venimos ganando nada, estamos completamente desacostumbrados a ver cosas así. Bueno, ahora los objetivos entonces es levantar cabeza con los pibes, con lo que haya. Sí, 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 vamos a levantar cabeza, vamos a levantar cabeza. Yo creo que empujando, como te dije recién, vamos a salir adelante. Somos un equipo ganador y vamos a salir adelante. Lucas, muchas gracias.